Miguel Herrera ya no es el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Este martes alrededor de las 14 horas, Decio de María, el que será el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol a partir del 1 de agosto, confirmó la decisión tomada de manera unánime, así ha trascendido en diferentes medios por parte de los dueños de los equipos de la Primera División del Fútbol Mexicano, para cesar a Miguel Herrera luego del bochornoso escándalo que se suscitó en el aeropuerto de Filadelfia, donde madreó, donde golpeó en el cuello a Cristian Martinoli, lo agredió físicamente, ahí también la hija de él, la piojita, le dio sus cachetadones a Luis García en un evento penoso y que le costó el puesto de entrenador de la Selección Nacional a Miguel Herrera. Ahora, Decio de María salió de la conferencia de prensa, vamos a tocar primeramente lo que dijo Decio de María, que empezó a platicar, empezó a explicar sobre los valores y que el fútbol mexicano se debe de construir a base de los valores, que eso debe ser los cimientos para crecer en materia deportiva, pues entonces tú no deberías estar de presidente de nuestra federación. Decio, tú en el 2009 en la Copa de Oro en Estados Unidos le pintaste el dedo a aficionados descaradamente, y estás ahí todavía sentado, todavía estabas presumiendo que tenías 12 años en la familia de fútbol, pues tú eres igual que Miguel Herrera, Decio. Tú eres igual, también eres explosivo, también en cierta medida burdo, aunque con un diferente empaque, con pantalón largo, más mesurado, más político, pero también es una granada en mano Decio de María, también tiene actitudes prepotentes, pedantes, e incluso que caen en lo vulgar y lo corriente, y que también él gusta de tener a sus periodistas que están domesticados, como lo describe José Ramón Fernández, a su séquito de comunicadores, principalmente de Televisa, a algunos de TV Azteca, no todos, le gustan las entrevistas cómodas y los medios accesibles, y por eso pidió a la familia de fútbol, que ahora sí incluye a los periodistas, el apoyar a la selección mexicana, lo cual está totalmente equivocada, la selección mexicana no necesita apoyo de los medios de comunicación, la selección mexicana tiene que crecer dentro de ellos de la misma organización, de la misma federación, no tiene nada que ver los medios deportivos, con el que México pueda trascender o jugar bien un partido de fútbol, no tiene absolutamente nada que ver, los medios están para opinar, criticar, juzgar, señalar, comunicar, informar, nada más. Decio de María, si tú dices que los valores ahora sí se van a tomar en cuenta, perfecto, esperemos que tú también te remetas a los mismos cuando llegues, si es que llegas, a caer en alguna infracción a lo que es este código de moral, código de ética, que sabemos a veces se aplica, a veces no se aplica, depende, depende el sapo o a la pedrada. Vamos a ver si es cierto, Miguel Herrera pues si era insostenible que siguiera, después de ese teatrito que se montó en el aeropuerto con Cristian Martinoli, que también muy maricón el comentarista deportivo de TV Azteca, filtrando sobre todo este suceso, sobre todo a través de sus compañeros, David Medrano principalmente, que fue el primero o de los primeros en subir esta información a través de su cuenta de Twitter. Martinoli sí, obviamente es reprochable que le haya pegado el Pío Herrera a Cristian Martinoli, la violencia no puede tener cabida en ninguna parte de nuestra sociedad y más teniendo una sociedad en nuestro país tan dañada como está actualmente. Pero también lo de Martinoli me parece, se quiere hacer la víctima más de lo que es, también él ha sido agresor verbalmente a través de un micrófono, no solamente de Miguel Herrera, también de diferentes futbolistas, entonces también hay que considerar que no es una blanca paloma Cristian Martinoli, sin embargo esto no justifica, nada justifica el uso de la violencia y la reacción cavernícola que tuvo Miguel Herrera el lunes en el aeropuerto de Filadelfia. Ahora, ¿qué sigue para la selección mexicana? Es una oportunidad para construir para la Federación Mexicana de Fútbol, deben de buscar a un técnico que llene realmente un perfil que esté bien delineado, que se tracen a qué quiere jugar México, cómo quieren llegar al Mundial y quién puede poner en cinta a estos jugadores, porque insisto, el técnico lo puede cambiar, pero a estos jugadores también hay que achacarles su falta de actitud, su falta de disciplina, su falta de compromiso, su falta de muchas cosas. No todos, no todos, pero hay algunos que están dentro de la selección que seguramente estará tambaleando su lugar dentro de la misma debido a la salida del piojo Herrera, pero va a depender de qué técnico va a ser el que van a escoger, qué perfil va a tener y también qué gallardía y también qué interés y valor tanto deportivo como ético y moral que tenga esa persona que lleguen a designar. Tiene que ser alguien que cumpla con todos esos rubros para que realmente pueda darle un giro y darle un cambio a la imagen tan dañada que ha tenido la selección en las últimas semanas. Y también que le pueda dar un giro y un cambio a la personalidad y moldear el carácter de estos jóvenes futbolistas que denotan su falta de materia gris y denotan su falta de educación, sobre todo utilizando las redes sociales como los hermanos Los Santos. Necesitamos a alguien que también le sepa dar esa educación a estos futbolistas porque como lo dijo Decio, el fútbol y más a niveles profesionales, no termina cuando pinta el árbitro, es todo el tiempo. Dentro y fuera de la cancha. Entonces se necesita encontrar a ese alguien que pueda transmitir eso y que realmente pueda construir bajos cimientos como presume Decio quiere tener la Federación Mexicana de Fútbol a través de valores, a través de moral. Tiene tiempo México para escoger, ojalá lo haga de manera adecuada y ojalá también los jugadores, no todos, repito, no todos, pero algunos realmente sí tiemblen por la posibilidad de perder su lugar en la selección nacional porque hay muchos que también deberían de salir como hoy ha salido Miguel Herrera. Denos like en Facebook, síganos en YouTube, tamonipeco.com.mx Adiós!